Hey gamers, ¿cómo están? Aquí DARD2001 en un nuevo gameplay de un juego que les quería traer. Ya tiene un buen rato que les quería traer este juego que se llama Very Little Diamers. Prácticamente es un juego que actúa como una... digamoslo, una precuela de lo que vimos en Little Diamers. Ok, vamos a empezar a jugar este increíble juego que está en la Google Play Store. En este caso cuesta como ciento veintitantos pesos, digamoslo. Está un poquito caro, pero por lo que he visto vale la pena, vale toda la pena. Así que vamos a darle... Y pues a darle, raza. Porque vi algo rápido y pues no sé si se vaya a ver. O vaya. No, aquí no es... Ah, no, sí, aquí estamos bien, ¿no? Ok, perfecto. Y entramos. Como ven, aquí están los demás como capitulitos. Ahorita no sabemos qué onda, no sabemos qué vaya a pasar. Así que... Aquí quiere entrar, así que vámonos, vámonos. Uy, uy, uy. Y así iniciamos, raza... Very Little Diamonds. Uy, qué terror. Uy. Y bueno. Aparecimos aquí. No sé por qué salió 13, ¿no? No sé qué tenga que ver. No sé si esto es después, no lo sé. Déjenme pongo algo rápido para que... No vaya a llegar ninguna notificación no deseada. Vamos a darle. Y entonces estamos en este globito y un monito, ¿no? A ver, vamos a ver si vamos a jalar esto. A ver. Bye. Creo que está muy roto. Entonces, por lo que parece, llegamos en un globo aerostático. Y... Al parecer, pues, rompimos el techo en un lugar. No sabemos qué show. A ver, vámonos. Y prácticamente, pues, les digo, esto cuenta como se... Este, precuela de todo lo que vemos en Little Nightmares. Y, pues, vamos a ver. Por lo que he visto, es de cuestión de hacer puzzles y así. Y, pues, esto a veces en los juegos Android no les gusta o no sé. Pero, pues, yo se los quería traer uno. Porque, pues, la neta, lo que he visto el juego está bastante padre. Está bastante entretenido. Y, pues, creo que a veces no les dan la oportunidad a estos juegos. Y dicen, no, es que no más porque cuesta ya no le dan la oportunidad. Oiga, yo, por lo que he visto, vale la pena. Y, pues, la vamos a ver todos. Vamos a descubrir, vaya, a ver si el juego vale la pena. ¿Qué es esto? Ok. Oh, son coleccionables, va. Qué pedo. Es un señor sin... Con los ojos vendados y con una cara de te voy a robar. Te voy a llevar conmigo. No, 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 no. Me aplataron. Me hicieron pomada, cabrón. Ok, toca dos veces para correr, gracias. Qué amable. ¡Córrele! Corre, 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 corre. No hay nada acá. Ok, vamos a subir, entonces. Ok, entonces dos veces corremos. Y hay coleccionables en todo el mapa. Vaya. Esto va a estar... Va a estar interesante, vaya. Encontrar todo, 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 todos los secretos. ¿Qué es eso? ¿Es un motor? ¿Es un motor? ¿Qué onda? No sé, Rick. Ok, ya llegamos a... Oh, mira. Vamos a venir. ¡Ayúdenos! Ok. Vamos para acá. ¿Por aquí podemos bajar? No, ¿verdad? Nada más por aquí. Pero... A ver. Podemos cerrar acá. Se cierra esto. Ok. Vamos acá hasta arriba. A ver qué hay. Aquí lo único como malo de estos juegos, o bueno, es que tenemos que andar checando todo. Todo, 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 todo. Ok, si no checamos nada, este juego prácticamente no es... No, ¿te saltaste algo? No, no, no. Esto está mal. Muy mal. Ok, a ver. Llegamos acá. No se puede bajar. No, no, no. Ok, vamos para acá. Por aquí debemos de subir y... ¿Empujar la escoba? A ver, empujar. Ok. No sé si esto vaya a ser bien. Nada más quiero ver si por no me estoy saltando un coleccionable. A ver, vamos a buscar por acá. No, al parecer como que no hay como nada. Uy. Ya vieron los mensajitos bien románticos. Vaya, vaya. Imagino que nos va a servir de puente, ¿no? Ok, sí. Tenemos que tirar lo de este. Perdón. Bueno, vámonos. Con permiso. No, no, mi amor. Ahorita no podemos contestar unos mensajitos. Estamos jugando Very Little Nightmares. Y vámonos. Vamos a empujar el palito que está ahí para poder hacernos como un puentecito. Ok, de regreso. Todo por tratar de darme... De adelantarme y andar buscando coleccionables. Es que... Yo si no encuentro los coleccionables, me dan... A ver, iba a checar algo. Ok, miren. O sea, por nivel te van saliendo como... Me imagino como... Este... Si hay un coleccionable por ahí escondido para que... Me imagino que no te la puedes ahí... Preocupado por... Porque no encuentras algún coleccionable. Me imagino que... Me imagino que... ¿Cómo se llama? Que... Que el juego te va diciendo... No, tranquilo. No pasa nada, güey. Que si luego ponerte a buscar y es medio tedioso y dices... No, ya, ya no quiero. Ya estoy harto. Vámonos. A ver, vámonos para acá. Para acá. Acá no se desbloqueó nada. Métame nada. O sea, se me hace extraño. Imagino que no. Confiaremos en el juego en el que no hay nada escondido. No hay nada como que me preocupe. Así que vámonos. Uy. Vaya. A ver, otra vez. Vamos a subirnos. A ver, despacito. Imagino que si corremos... Nos morimos. Nos morimos. Ok. Ok, a ver, aquí. Ah, miren, sí. Aquí es otro nivel. Y sale. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oh, no. ¿Qué hay aquí? Ah, mira, aquí hay un secretito. A huevo. Ok, es como yo, digamoslo, de alguna forma. A ver, vámonos. Ya checamos el Easter Egg, entonces ya podemos bajar, ¿no? Oh, mira, nos está pidiendo ayuda. A ver. Uy. A ver, vamos a abrir. Por ahí hay unas... Por ahí hay unas... Como que jalaron a alguien, güey. Me da... Me da yuyo. Ok. Ahí hay una llave, güey. Ok, subir. Imagino. No, no podemos subir. No podemos abrir. Ah, mira. Gracias. Cuidado. Uy. Uy. ¿Qué es eso, güey? Oye, hermano. ¿Me das chance? Gracias. Hola, madre. ¿Qué es eso? Un don bien... Bien random ahí. Con lo que he visto y lo que he jugado del uno, somos... Con lo que veo... Como niños. Estamos como atrapados. Nos están haciendo... Cosas. No lo sé. A ver qué pasa. Ey, pero no te vayas, niña. Te estoy ayudando. La niña. ¿Te ayudo? Vamos a abrir. Ey, pero no te vayas. Hay que ayudarnos, ¿no? Niña. Bye. ¿Este es otro nivel? A ver. No, este es el mismo nivel. Ok. Entonces... A ver. Nos dejaron abandonados. Cosita, aquí lo tengo. No, este es el mismo. 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 Oh, mira. Aquí está la bufanda. ¿Se habrá caído? ¿O la habrán tirado? Ok, vamos a ver. Creo que se activa esto. Y corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Te van a aplazar. Te van a aplazar. Ay. Vamos. Por un poquito. Casi se nos lía, loco. Imagino que... Si vemos esto... Vamos a subir acá. Pero sigue, sigue, sigue. A ver. A ver. Llega esto. Saltamos. Y ya nos podemos meter por acá. ¿Pero qué le pasó a... A la niña? Aquí estamos en otro nivel ya. Uy, aquí ya estamos en otro nivel. Ok. Creo que estos capítulos los vamos a hacer así. Llegamos aquí. Ya lo avanzamos bastante. Necesitamos 1, 2, 3. Así que bueno, raza. Espero que les haya gustado. Que le den a like. Por si quieren seguir viendo más Very Little Nightmares. Está interesante porque no sabes qué está pasando. No hay como un texto o como algo que te diga. Oh, está pasando esto. No lo sabemos. Es como todo muy intrigante. Así que pues... Bueno, raza. Espero les haya gustado. Que le den a like. Y nos vemos en un próximo video. Así que adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!